A tu puerta está una campanilla, ni te llama ella, ni te llamo yo. Que te llaman temblores de tierra, esos son avisos que te manda Dios. Que te llaman temblores de tierra, esos son avisos que te manda Dios. Pastores, venir, pastores, llegar, alabar la corona de espinas, que María la Aurora alabándola está. Alabar la corona de espinas, que María la Aurora alabándola está. Reposaban sus ganados en las espaldas de un monte, en las torres de Belén, los soñolientos pastores. No desesperes cariño, ten fuerza y ten confianza, que ha nacido un pastorcillo, que por el vivir se alcanza. La Virgen va caminando, sobre la tierra nevada. Antes de la medianoche, llegaron a una posada, y San José llama a la puerta. No estaba abierta, que estaba cerrada, a que el posadero le niega la entrada, a que el posadero le niega la entrada. Silencio, 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 las doce han sonado, que ha nacido el niño precioso y amado. Vamos corriendo pastores, de rodillas le adoremos, al niño recién nacido, consuelo le daremos. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres, Dios ha nacido en Belén. En esta dichosa noche, nació de una pura Virgen, búscala pues sabes dónde, en sus brazos lo hallaré, he vuelto en las alturas, he vuelto en mantillas pobres. Venir pastorcillos, venir a adorar, a ver a María que está en el portal. Venir pastorcillos, venir a adorar, a ver a María que está en el portal. Es en Galicia, país divino, en donde tengo yo mis amores. Vaya escondidos en los molinos, que el aire besa como las flores. Malicia mía, a ver te quisiera, no por tus cantos que tanto quiero, porque me llaman la molinera, viendo del brazo, el molinero. Molinero, molinero, para el molinero, porque en el aire está tu cariño. Son las navidades que siempre cantamos, y que dedicamos al niño de Dios. ¡Gracias!